muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el día de hoy vamos a estar viendo cinco acciones que tengo en mi top para seguimiento en el próximo mes de febrero ya que me parece que están en puntos muy interesantes y son grandes acciones que siempre deberíamos estar mirando para agregar a nuestro portafolio vamos a estar utilizando como siempre la herramienta que vemos en pantalla de smart investor tool para hacer análisis fundamental y también vamos a hacer análisis técnico para identificar las mejores zonas de entrada posibles puntos de soporte resistencia y la tendencia a mediano corto y largo plazo de estas acciones si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad en el primer link de la descripción del vídeo les dejo el acceso para este website que lanzamos en producción hace varios meses y también recuerde que siempre nos pueden dejar sus comentarios aquí en formulario de contacto si tienen alguna duda si quiere que analicemos en más profundidad cualquier acción y también en la descripción del vídeo les dejo análisis a más de 30 compañías de las más grandes del cp 500 así que también puede revisar este contenido al igual que el link a nuestras redes sociales que siempre estamos publicando contenido muy interesante sin más vamos a empezar con el vídeo de hoy primera compañía que le traigo pfizer vemos que esta compañía está cotizando a los 43 dólares 79 centavos tiene un fair value de 45 dólares 84 centavos por lo que estaría en 4 dólares y 68 centavos por debajo de su fair value vemos que también es una compañía gigantesca con una capitalización de mercado de más de 245 billones de dólares varios aspectos importantes en el income stem vemos que es una compañía que no ha crecido en ritmo muy rápido la compañía desde el sector no se caracteriza por tener un crecimiento tan explosivo pero piense que aún así ha crecido 1.38 veces los ingresos en este periodo de 10 años también es muy interesante que es una compañía que ha sido capaz de aumentar los márgenes netos vemos casi de ese año tenía márgenes del 24.70 por ciento actualmente tiene márgenes de más del 27 por ciento y también ha sido capaz de disminuir la cantidad de acciones circulantes pasando de 7.4 billones a 5.6 billones una disminución bastante importante y vemos que esto es importante ya que no están diluyendo los accionistas y también podemos ver que el free cash flow pasó de 15.7 billones a casi 30 billones con crecimiento de casi el doble lo cual también es bastante interesante desde el punto de vista técnico la tendencia a corto plazo sigue siendo muy bajista vemos aquí como están muy separados de las mayas móviles tanto 50 200 y 20 la zona más interesante para comprar esta compañía en la zona de los 41 dólares aproximadamente vemos que ya fueron mínimos 52 semanas fue punto de soporte aquí y punto resistencia también en el pasado así que te sería una zona muy importante de trading también podemos ver los indicadores vemos que el RSI está claramente en zona de sobreventa ambas mayas móviles ya llegan a la zona de sobreventa aunque por ahora no tenemos ningún tipo de cruzo de cita que nos hable de un cambio de tendencia y en MACD también vemos que ambas mayas móviles está muy bajita en una zona de muy sobreventa aunque los histogramas vemos que cada vez son más pequeños lo cual nos daría esperanza de que en cualquier momento podríamos ver una reversión en cita entonces resumiendo la parte técnica esta es una compañía que a pesar de que ya está por debajo de super value está muy cerca de una zona muy importante de soporte la zona de los 41 dólares así que estaría dándole el seguimiento durante este mes y si veo que llega a la zona de los 41 dólares sería una excelente zona para comprar también vemos que es una compañía que ya está en zona de sobreventa así que podríamos esperar esta reversión por lo corto plazo en cualquier momento siguiente compañía Southwest Airlines vemos que esta es una compañía que está cotizando muy por debajo de super value la compañía cotizando unos 36 dólares por acción pero el válido de 42 dólares junto 44 centavos así que estaría un 17 por ciento los precios de la acción por debajo de super value vemos que tengo una compañía como vamos a ver en el income statement que todavía no ha sido capaz de recuperar sus ingresos a los niveles de antes de la pandemia antes de la pandemia ingresaba unos 22.4 billones y en el año fiscal 2021 reportó 15.7 billones en ingresos y lo mismo ocurre con el resto del income statement de la compañía los riesgos financieros todavía no se ven tan saludables ya que como hablamos es una compañía que se ve muy afectada por la pandemia sin embargo vemos que los analistas son muy positivos con esta compañía tiene un consenso de un rating de 4.10 sobre 5 y vemos que el target price para entre un año es de 47 dólares unos 11 dólares por encima de su valor actual si tenemos en cuenta la opinión de estos 21 analistas claramente la tendencia es positiva con 9 con la opinión de strong buy, 5 buy, 7 hold y ninguno sell o strong sell también hay que resaltar que es una compañía que ya empezó a dar dividendos nuevamente un dividend bastante pequeño de 0.50 pero vemos como aquí estuvo varios meses luego de la pandemia sin dar dividendos y que esto es algo positivo que hayan empezado a dar dividendos nuevamente vamos a ver qué nos dice el análisis técnico desde el punto de vista técnico vemos que la tendencia a mediano y corto plazo sigue siendo bajista no ha sido capaz de superar de forma clara la media móvil 200 sin embargo mientras logre mantener esta línea de tendencia alcista que trae aquí fíjense todas las veces que se ha dividido como soporte creo que no vamos a tener una gran caída en los precios de la acción a no ser que tengamos muy buenas noticias por el momento estamos en una zona peligrosa ya que estamos en una zona de compresión aquí entre la media móvil 20 y 200 así que sería paciente esperaría que viniera en primer lugar a buscar este punto de soporte aquí y también que fuera capaz de superar la media móvil 200 ya que como decía en esta zona de compresión sería muy peligroso hacer cualquier compra en esta compañía vamos a ver qué nos dicen los indicadores técnicos desde el punto de vista de los indicadores técnicos también hay que hacer cuidadoso ya que podemos ver que podemos tener una regresión una posible reversión aquí en la tendencia de la media móvil del r6 y vemos que cuantos a macd tenemos histogramas en verde cada vez más pequeño también una posible reversión en la tendencia así que como decía sería cuidadoso y esperaría a ver si va a buscar la línea de tendencias que tracen en el gráfico anterior para hacer una mejor entrada en esta compañía pero como vimos está cotizando muy por debajo de su fair value así que hay que tenerla en la lista de seguimiento sin duda de compañía amd está acompañando el sector de semiconductores vemos que está cotizando unos 73 dólares con 75 centavos la acción fair value de 70 dólares con 50 centavos está ligeramente el fair value por debajo de su valor actual este es una compañía bastante grande con market cap de 118 billones así que es muy interesante vemos que en el income stem en varios aspectos importantes en primer lugar vemos que los ingresos aumentaron más de tres veces en los sistemas 10 años pasando de 5.4 billones a más de 16 billones también hay que decir que los márgenes fueron capaces de aumentarlo de manera bastante importante pasaron de márgenes negativos de menos 21 por ciento hace 10 años actualmente maneja márgenes de más de 19 por ciento como aspecto negativo vemos que la cantidad de acción circulante aumentaron de 741 millones a 1.2 billones esto es muy malo para los accionistas ya que están distribuyendo el valor de las acciones sin embargo vemos que explica flow aumento de menos 4.71 millones a 3.2 billones en el año 2021 esto es un aspecto positivo en en el income stem en de la compañía los riesgos financieros el current ratio y el del derecho vemos que se ven bastante positivo la liquidez y apalancamiento que usa la compañía sin embargo el payout ratio el pie ratio disculpen todavía está bastante elevado casi 45 puntos cuando una medida de su sector es de 26 vemos que el retorno sobre capital invertido en los últimos 10 años ha sido negativo esto nos habla que hay que ser cuidadoso a la hora que invertimos en esta compañía sin embargo vemos que el crecimiento en revenue net income explica flow fue bastante grande en los últimos 10 años el rating que le hablan los analistas vemos que es un consenso de buy y un rating de 4.29 sobre 5 el target price pero dentro de un año es de 89 dólares muy por encima del valor actual de la acción y vemos que los analistas son bastante positivos con esta compañía ya que tenemos basándonos en la opinión de 41 analistas 23 tienen la opinión de strong buy 7 buy 11 hold y ninguno tiene la opinión de sell o strong sell vamos a ver ahora desde el punto de vista técnico que nos dice esta compañía vemos que las acciones todavía están cotizando por dejados de su media móvil 200 lo cual es algo peligroso ya sabemos que la media móvil 200 puede ser un punto de resistencia muy importante está también muy cerca de esta zona de soporte que vemos que ha servido muchas veces como soporte en el pasado la zona de los 73 dólares 72 dólares 90 centavos aproximadamente esta va a ser una zona de soporte muy importante luego vamos a tener las medias móviles rápidas de 20 y 50 que coincide también con su ferval de 70 dólares aproximadamente aunque la mejor zona de compra sin duda son los mínimos 52 semanas aproximadamente la zona de los 58 dólares que vimos que ya fueron punto de resistencia también el pasado muy importante y sabemos que los puntos de resistencia luego se pueden convertir en puntos de soporte también hay que tener en cuenta lo que nos dicen los indicadores técnicos vemos que en el caso del rsi no está en zona de sobre compra todavía pero podemos tener un posible cruce bajista aquí en esta zona lo cual sería un movimiento técnico muy malo a corto plazo y en cuanto al MACD lo mismo ocurre piense que tenemos un posible curvamiento de las medias móviles y tenemos histogramas en verde pero cada vez más pequeños así que esto es algo peligroso por ahora sería paciente y esperaría ver si es capaz de encontrar esta compañía en soporte en la zona de los 72 dólares primero luego 70 dólares y también hay que ver que la media móvil 200 no actúe como un punto de resistencia ya que podríamos ver una caída en el precio de la acción sería paciente y esperaría que al menos se acercara a super value siguiente compañía next era energy esta productora y distribuidora de energía vemos que está cotizando unos 75 dólares por acción todavía por encima de super value de 65 dólares de hecho un 13 por ciento aproximadamente sin embargo vemos que cada vez se acerca más a precios atractivos vemos que tenemos una compañía bastante grande con un market cap de más de 150 millones desde el punto de vista del income stem la compañía de este sector no tiene un crecimiento muy grande pero sí muy estable vemos que pasaron de 14 billones en ingresos en el 2012 a más de 17 billones en 2021 hay que decir que los retos financieros de esta compañía no se ven bien en estos momentos vemos que el peor hecho está muy elevado para la media del sector y el curran derecho y el derecho tampoco se ven positivos y está pagando mucho de su net income en dividendos ya que vemos que tiene un peor hecho de más de 50 por ciento sin embargo también podemos ver que los analistas son bastante positivos con la compañía con consenso de buy y un rating de 4.17 sobre 5 el target price pero dentro de un año muy por encima de su valor actual ya que un target price de 93 dólares cuando la compañía cotiza a 75 dólares también vemos que vemos la opinión de estos 18 analistas la tendencia claramente positiva 7 tienen la opinión de strong buy 7 buy y solamente 4 tienen la opinión de hold en cuanto a los dividendos bastante buenos vemos que tiene un dividend yield del 2.25 entregaron 43 centavos por acción en el último año aunque como habíamos visto el peor hecho no se ve muy positivo sin embargo vemos que el crecimiento en los últimos 10 años ha sido bastante grande de 257 por ciento es decir que han aumentado los dividendos 2.57 veces y podemos ver aquí en la gráfica como los dividendos han aumentado de manera constante año sobre año entonces vamos a ver qué nos dice el análisis técnico a continuación dos aspectos importantes desde el punto de vista técnico el primero es que vemos que ya se está acercando esta zona de los 69 67 dólares que creo que es la mejor zona para comprar esta compañía vemos aquí cuántas veces ya esta zona entre los 69 y los 67 dólares ha sido zona de soporte creo que esa sería la mejor zona y estaría mucho más cerca de super value y también como el segundo aspecto importante si vemos los indicadores técnicos podemos ver que el RSI está claramente en zona de sobreventa ya por debajo de los 30 puntos y en cuanto al MACD vemos que ambas media móviles sigue muy bajita con histogramas en rojo cada vez más grande así que tenemos una compañía que hay que darle seguimiento ya que podríamos tener cualquier tipo de reversión como tuvimos aquí por ejemplo en el mes de octubre y sería muy interesante para hacer un trade sin embargo para ir a largo plazo esperaría que se acercara a la zona que vimos entre los 69 y 67 dólares que sería una zona de acumulación muy interesante en que le traigo en el vídeo de hoy es noribian cruzline este crucero vemos que tiene un fair value de 22 dólares aproximadamente muy por encima de los 15 dólares en que cotiza la acción actualmente de hecho un 45% es fair value por encima de su valor rector esta es una compañía que se vio igual que las aerolíneas y el resto de los cruceros muy afectados a través de la pandemia fíjense cómo pasó de ingresar más de 6 billones a ingresar solamente 647 millones en el año 2021 vemos que en los estimados en el año pasado se espera que los cierren con un ingreso de 4.8 billones todavía por debajo de los niveles de antes de la pandemia sin embargo finalmente en este año 2023 se espera que sean capaces de superar los ingresos de antes de la pandemia y vemos como a partir de ahí se esperan que tenga unos años muy buenos en los próximos cinco años esta es una compañía que como podemos esperar los riesgos financieros totalmente son bastante malos sin embargo vemos que los ratings de los analistas bastante positivos tiene un consenso de buy un rating de 3.84 y un target price de 18.59 bastante por encima de los 15 dólares en que cotiza la acción basándonos en la opinión de estos 19 analistas vemos que la tendencia es bastante positiva nueve tiene la opinión de stroke buy 1 buy y 7 hold y solamente uno tiene la opinión de sell y strong sell vamos a ver que nos dice esta compañía desde el punto de vista técnico desde el punto de vista técnico mientras sea capaz de mantener la medida de móvil 200 fíjense como aquí fue capaz de mantenerla la tendencia a corto plazo va a seguir siendo el cista pienso que la mejor zona de acumulación de esta compañía es cuando venga a buscar esta línea de tendencia al cista fíjense todas las veces que ha sido capaz de encontrar soporte en esta zona así que si viene a buscar esta zona aquí ya esto esto es un precio dinámico así que no podríamos especificar un precio específico pero posiblemente esté en la zona entre los 13 y 12 dólares si viene a buscar esta zona sería una zona muy interesante de acumulación también hay que tener cuidado ya que si vemos los indicadores técnicos podemos ver que en r6 tenemos una curvatura en ambas medias móviles y tenemos un cruzo bajita aquí y en cuanto al macd fíjense como tenemos histogramas en verde cada vez más pequeños y también un posible cruce bajista en esta zona así que sería paciente y esperaré mejores precios para acumular esta compañía ya que los indicadores técnicos nos hablan de una posible reversión en el precio si pierde la medida móvil 200 ya sabemos la próxima zona de acumulación importante sería la línea dinámica de tendencia al cista de esta forma llegamos al final del vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad pueden revisar el acceso totalmente gratis esta herramienta en línea en el primer link de la descripción y también no olviden dejar su feedback en los comentarios y también en el formulario de contacto en nuestra herramienta de inversión muchas gracias y nos vemos un próximo vídeo